Justicialismo peronista, la voz del pueblo de Perón. ¿Por qué traiciona a Lula? Es todo un tema, es todo un tema. El renacimiento y supervivencia de la nación del pueblo argentino y brasileño. Fíjense, el renacimiento y supervivencia de la nación del pueblo argentino sucedió entre el 4 de junio del 43 al 16 de septiembre del 55 y del 11 de marzo del 73 al 24 de marzo del 76 cuando se aplicó el plan Cóndor a fondo y mataron más de 40.000 personas. Solamente el 24 de julio, en un solo día, 8.000 operaciones de desaparición forzada de personas y asesinatos. Este resurgimiento revolucionario de tener un país en marcha no se dio en Brasil, sino a través de dictaduras y con las oligarquías criollas. La Argentina tuvo ese placer de revolución justicialista, la Argentina revolucionaria en una transformación profunda y en paz, minera, industrial, tecnológica, científica, marítica y espacial, que llega a construir hasta el misil Cóndor. Se nacionalizaron todos los servicios públicos en manos británicas, se instalaron 76.000 rubros industriales nuevos inéditos que generaron muchísimas empresas industriales y se terminó con la desocupación en 90 días. Se desarrollaron 120.000 obras públicas. 120.000 obras públicas. Es decir, Brasil no tuvo esto. Tuvo un gobierno, una cancillería, Itamaraty, manejada por el Reino Unión en Bretaña, después de la registra... Eso es lo que fundó el registra por ahí. La ofensidad británica nuevamente, el 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, por un justo histórico reclamo, ponen en marcha el operativo Rosario, invaden las Islas Malvinas de 410 kilómetros cuadrados, las Islas Orcadas de 750 kilómetros cuadrados, las Islas Georgia del Sur de 3.560 kilómetros cuadrados, las Sandwich del Sur de 307 kilómetros cuadrados. Tu táctica eficiente, la de los ingleses, fueron luego los tratados ángulo argentino de paz por Malvinas, después que vencieron a las fuerzas argentinas. De Madrid, del 15 de febrero de 1990, de Londres, del 11 de diciembre de 1990, y su ratificación, esto tratado de paz por Malvinas, donde el vencedor le pone condiciones al vencido, y el vencido la sacata, esto fue ratificado luego por ley 24.184, donde la soberanía de Malvinas queda en manos inglesas, ratificado por una ley argentina, de 24.184. y después su proclamación por la reforma constitucional de 1994, que ratifica todos los pactos preexistentes, 1994. Es decir, el tratado de paz de Madrid del 15 de febrero de 1990, y el de Londres del 11 de diciembre de 1990. Estos fueron ratificados, proclamados, por la constitución de 1994. Entonces, cuando hablamos de soberanía de Malvinas, por favor, pongamos, por supuesto, a estudiar y a conseguir nuevamente la soberanía, pero pongamos los puntos sobre la SIE, ¿sí? Y sepamos que nos han traicionado, y nos han cagado, de manera reiterada, ¿sí? Con unas ínfulas, ¿sí? La Argentina convertía en una gesta, fue convertida en una gesta triunfal británica, ¿sí? Y entonces, ¿en qué se parece la política de los gobiernos de Perón con el programa de los BRICS? Veamos. A partir del 4 de junio de 1943, con la nacionalización del Banco Central, y del comercio exterior, esta situación de dependencia con Gran Bretaña se revirtió. Gran Bretaña tenía el 50% de las inversiones extranjeras en la República Argentina, y obviamente le quedó poco y nada. Una Argentina nueva, y en libertad como nación, económicamente libre, políticamente soberana, y socialmente justa. Una Argentina minera con gas, y con petróleo propios, propios, y no sujetas a cotización internacional, una Argentina industrial para la plena ocupación formal con participación obrera en la renta producida, el ingreso, la jubilación, y el consumo en equilibrio permanente para satisfacer toda la necesidad de los argentinos con alto poder adquisitivo, alto poder adquisitivo. Una Argentina tecnológica y científica con una Comisión Nacional de Energía Atómica de la cual durante la última dictadura desaparecieron asesinados 21 científicos en física nuclear. No hay coincidencia en esto, no hay coincidencia. Una Argentina científica multidisciplinaria que le produjo al país la satisfacción de poseer tres premios Nobel en ciencias, cuando el mundo hispanoparlante de todo el siglo XX sacó al mundo cinco premios Nobel en ciencias, Santiago Ramón y Cajal y Severino Ochoa, la Argentina tuvo tres de todo el mundo hispanoparlante, inclusive de España, la Argentina tuvo tres, Bernardo Husey, Federico Leluar y César Mistein. Una Argentina de la que egresaron miles de científicos por la supresión de los alenceles universitarios de la Universidad Libre, que ahora este animal quiere terminar, es un payaso este, hay que sacarlo a patadas en el traste, que terminó con la fácil opción oligarca y de la burguesía ignorante entre el dinero y el talento, esa ecuación de miércoles, de la burguesía bruta, ignorante, porque tenemos una burguesía ignorante, una oligarquía de miércoles, y muy ignorante, bruta, entre el dinero y el talento. Más una Argentina marítima con astilleros, fletes y seguros propios, también una Argentina en la carrera espacial que produjo el misil Condor II, una Argentina que con todas estas connotaciones se despertó del letargo británico, una Argentina que al despertarse comenzó a desarrollar cada día más con sucesos de justicia social, que mantuvo su revolución a pesar de los avatares externos y del sabotaje ideológico y violento de la progresía de mierda que prefieren a Alicia Moró de Justo y a Feo Palacio que a Juan Domingo Perón, que están locos, los locos de verdad, del sabotaje ideológico y violento financiándolo y conducido por el Imperio siempre. Así fue que después de casi medio siglo de avatares muy diversos, aquella Argentina de los valores agregados al cerebro y a la materia prima dejó de existir el 24 de marzo de 1976 y nunca volvió en estos 48 años. En esa fecha, al igual que la Argentina del 12 de agosto de 1806, igual que la Argentina del 12 de agosto de 1806, volvió a los cauces de la Argentina obediente, británica, insignificante y superficial, volvió a los cauces de la Argentina de la conciliación del 25 de mayo de 1810 para una Argentina británica triunfante, sin emoción, sin perspectiva de vida, sin vida, la Argentina del adjetivo vacío, como que representa Cristina Fernández de Quine, reemplazó a la Argentina objetiva y sustancial de Eva Perón, por ejemplo. Y esa Argentina de palabras huecas, sin firmeza tangible en los hechos reales, sin sinceridad y sin conocimiento de ninguna especie por parte de sus gobernantes y políticos, volvió a ser sumergida en los tratados ángulo argentino del 2 de febrero de 1825 y del 1 de mayo de 1933. Hay que estudiar, compañeros. Los tratados ángulo argentino del 2 de febrero de 1825 y del 1 de mayo de 1933. Para que los brilletes del encadenamiento británico fueran mayores y para que la sumersión tuviera características definitivas, el gobierno de Méni y Cavallo firmó los tratados del 15 de febrero de 1990 en Madrid y del 11 de diciembre de 1990 en Londres. Estos jamás fueron en cana, por entregar el país a Gran Bretaña. Simultáneamente aparecieron literatura pro-británica, libros, diarios y revistas, centros de estudios ingleses, bandas y editoriales de música británica, literarios, vocablos ingleses, saturados en el país. Y lo más insólito apareció un libro escrito por un ángulo argentino titulado Argentina gesta británica. Churchill le dio a sus sirvientes, le dijo a sus sirvientes Stalin y Rubén no dejemos que la Argentina sea una potencia arrastrada tras decir a toda América Latina la estrategia de debilitar y corromper por dentro a la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de izquierda y de derecha. Atacar su cultura apoyando a bandos de izquierda y derecha. La izquierda y la derecha argentina están apoyadas por el anglosionismo, la anglófera, en los anglosajones. Atacar su cultura en todos los medios sin poner dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Eso se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir nuestra misión. Hay que humillar a la Argentina. Esto dijo Winston Churchill en Yalta en febrero de 1945. ¿Cuál es entonces el efecto Itamaraty sobre Lula? ¿Por qué el esclavo necesita desesperadamente del amo para sentirse seguro y sin miedo? El amo muere sin esclavo. ¿Sí? No hay amo sin esclavo. El amo necesita del esclavo para afirmar su libertad y justificar su condición de amo. El esclavo le es imprescindible como a Cristina como a CFK acá, ¿no? El esclavo es imprescindible porque lo que el esclavo se convierte en su destino inexorable hasta el punto de que el amo termina por depender de la existencia misma del esclavo. En la obra filosófica de Friedrich Hegel sobre la fenomenología del espíritu de 1807 la dialética del amo y el esclavo es un pasaje de la filosofía de Hegel que describe la lucha entre dos conciencias que buscan el reconocimiento de la otra. Se trata de una metáfora que ayuda a entender cómo las personas buscan afirmar su identidad a través de los conflictos de poder. Algunos aspectos de esta dialética son, por ejemplo, primero, el amo no teme la muerte y la libertad es lo más importante para él. El esclavo teme la muerte y no le importa tanto su libertad. El esclavo es la parte material de la conciencia del amo y el amo en la parte trascendente de la conciencia del esclavo. Se entiende cuando hablamos del tema de la muerte, un lula que estuvo detenido, se habrá visto venir la muerte varias veces, igual que Cristina cuando sufrió el atentado, se entiende, por eso, hay que estudiar esta teoría del esclavo, esta fenomenología, es bastante interesante la de Hegel. El esclavo es la parte material de la conciencia del amo y el amo es la parte trascendente de la conciencia del esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo termina en una dominación y en un reconocimiento imperfecto. La dialéctica del amo y el esclavo culmina en una inversión de roles en la que el esclavo alcanza un nivel más alto de realización que el amo la tensión entre el amo y el esclavo es dinámica y se resuelve mediante el triunfo del deseo de uno sobre el otro del amo sobre el esclavo y a veces del esclavo sobre el amo porque el amo no existe no puede permitirse existir ni trascender si no es a través del esclavo. La lucha de clase del capitalismo de mercado o sea liberalismo y la lucha de clase del capitalismo de Estado marxismo entre el amo y el esclavo en la base del poder político por vía de las contradicciones y han conducido a dos guerras mundiales a la humanidad y hoy ni hablar de la matanza de la masacre que hace el ente sionista de Israel sobre Gaza y Líbano ni tampoco de la locura de este trastornado de Zelensky en Ucrania que está haciendo desaparecer el pueblo ucraniano y el país ¿no es cierto? El justicialismo siendo una tercera posición ante estas dos posiciones que no se diferencia entre una y otra porque ambas viven del sacrificio del pueblo es decir de la justicia social opuesto al justicialismo cuya columna vertebral es precisamente la justicia social amorizando los intereses individuales con el bien general del estado social del estado sociedad por eso digo tenemos tenemos muy muy importante los tiempos que estamos viviendo en esta época ¿no? como repito un Lula que veta a Nicaragua para que el BRICS no pueda construir un canal interoceánico para que se desarrolle un puerto de tránsito extraordinario en Cuba que le daría una economía a Cuba extraordinaria un valor económico una capacidad económica a Cuba con un gran puerto de tránsito ¿no? de mercaderías provenientes del Pacífico y del Atlántico viceversa ¿no? del Atlántico hacia el Pacífico del Pacífico hacia el Atlántico un gran centro de logística hubiera sido Cuba con un gran puerto enorme y utilizando el canal de Nicaragua para que circule libremente un canal más actualizado ajustado al tamaño de los buques de carga hoy día para eso veta el ingreso de Nicaragua por eso veta para digamos quitarle esa posibilidad al BRICS Lula Ignacio Lula veta el ingreso de Nicaragua al BRICS entonces no hay forma de financiar todos esos proyectos ¿sí? ¿qué hacemos con una Cuba con un gran puerto y un gran centro de logística y no tenemos que poder sacar la mercadería y por otro lado veta el ingreso de Venezuela para evitar de que junto a Arabia Saudita se llegara casi al 52% más de posesión de energética en el BRICS ¿no es cierto? esto se hace de dos maneras o con traidores ¿sí? o con guerra ¿sí? pero no hay que olvidar el viejo apotegma que dice que Roma no paga traidores entonces yo no sé cuál va a ser el destino de este hombre ¿no? no creo que tenga que tenga muchas posibilidades de supervivencia en el sentido de que este hombre ha quedado muy muy este bueno fíjense la declaración es eh ha quedado muy 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 ahora muy muy acotado ¿no es cierto? este y no quiero saber fíjense lo que dice esta mujer ¿no? el sistema capitalista más exitoso es el de Chile el de China perdón como si fuera China China es tercera posición justicialista su socialismo pero vamos a escucharla a ver qué es ¿no? ¿no? ¿no?